Almagro, Leandro Romagnoli. La primera consulta es de Camila Falchetti, pasión por el ciclón de Argentina. ¿Cómo viste el partido de Óscar Romero? Con Gordillo en la recuperación jugó más suelto y con peso en la ofensiva. ¿Puede ser equilibrante para vos? Sí, a Óscar lo vi bien, vi bien a todo el equipo. Creo que hicimos un buen partido de principio a fin. Obviamente que hubo momentos que supimos sufrir, como todo partido que tenés ese momento. Pero que en general siempre tuvimos la pelota, intentamos. Ellos también es un equipo fuerte, que se hace fuerte local. Son buenos en pelotas paradas, había que estar atentos a eso. Pero creo que fuimos justos ganadores. Es un poco lo que buscábamos. Creo que no veníamos haciendo buenos partidos. En sí, ya el semestre fue muy malo, por decirlo de alguna manera, y real. Y bueno, un poco había que cambiar la imagen. Sabemos que estos dos partidos no va a cambiar el semestre malo que hicimos. Pero bueno, por lo menos para cambiar esa imagen y saber que es un club muy grande. Julieta Nataluti, el plateísta de Argentina. ¿A qué se debió la decisión de reemplazar a Bragueri con otro central? Si San Lorenzo se encontraba ganando y frente a él tenía un rival que no le generaba peligro. ¿Por qué no jugar con la línea de cuatro y apostar a otro volante delantero? Bueno, Diego salió porque sintió una molestia. Ya estaba tocado el primer tiempo y bueno, pidió el cambio. Ahí fue que hicimos la modificación y bueno, ahí fue donde entró Colochini, que entró muy bien. Tiene experiencia y demás. Y la línea de tres un poco fue para estar más cubierto no atrás, sino que tener tres centrales, sabiendo que ellos juegan con dos puntas y buscaban la peinada de Velázquez y aparecer en las espaldas con Núñez y liberar a los laterales volantes, como lo hicimos en todo el partido, tanto con Nico Fernández y con el Tuco Salazar. Lo hicimos bien, siempre el equipo estuvo bien parado, laterales altos y con gente en el medio como para jugar, con Julián, con Oscar y siempre bien parado Jason. Creo que dentro de todo el partido salió bien y bueno, lo más importante es que ganamos. Facundo de Lilo, de siempre te voy a acompañar de Argentina. Pese a la victoria, hoy se vio un San Lorenzo con transiciones lentas y con poca dinámica. ¿Qué función tiene tener tanta posesión si no hay ritmo de juego ni ataques profundos? Bueno, yo no lo noté tan así como lo marca ahí, pero bueno, son opiniones. Lo vi a un San Lorenzo mejor a lo que veníamos, eso es una realidad. Con más juego, con más tenencia, con más llegada. Propusimos un poco más también de lo que se venía haciendo. Yo creo que en líneas generales hicimos un buen partido. Miranda Cerda de Gambetta de Argentina. ¿Crees que la línea de cinco y la vuelta de Gordillo permitieron que Oscar y Juli Palacios puedan jugar un poco más adelantados y no tan preocupados con las tareas defensivas? Sí, también puede ser, teniendo una línea de cinco con los tres atrás, con el libre y los stopper. Obviamente con Jason, como te marcaba antes, bien paradito delante de ellos. Le da un poquito más de libertad a los interiores, a los internos, perdón, tanto Oscar como Julián. Obviamente que hoy el recorrido siempre lo tenés que hacer. Hoy el fútbol es muy dinámico. Si no tenés intensidad, no tenés movilidad, es difícil jugar al fútbol. Y hoy creo que tuvimos un poco de todo eso. Y bueno, creo que se vio otro San Lorenzo, ¿no? Víctor Federico, San Lorenzo, mi pasión de Argentina. Pipi, además del triunfo, ¿qué te conformó de la actuación en los 90 minutos? Yo creo que la actitud. La actitud que tuvimos hoy de ir a buscar el partido en todo momento, el intentar jugar, el intentar siempre, en esa dinámica que te marcaba, en la movilidad. Creo que un poco de todo eso se vio que por ahí los partidos anteriores faltaron. El compromiso que siempre hay que tener en un club tan grande como San Lorenzo. Creo que se vio eso. Y bueno, lo más importante que también jugaron muchos chicos, como Julián, que lo viene haciendo, como el Tanque Díaz, que hizo el gol, como Nico Fernández, que debe tener dos o tres partidos. Y la verdad que jugó un partido excelente. Y bueno, eso también me pone contento, ¿no? Muchas gracias, profe, por tu tiempo. A ustedes. Gracias, profe, por tu tiempo.